Hola amigos en Youtube, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos a vuestro canal. Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, os voy a hablar de los cruces o combinaciones para obtener Gloster y cualquier canario bruno, ¿vale? Porque es genética y es válido para todos los cruces, ¿vale? Bueno, vaya por delante que yo no soy ningún experto en genética, pero bueno, me gusta bastante, hay mucho libro, muchas revistas, mucha bibliografía, me gusta bastante la información y aprender sobre todo. No soy un experto, pero bueno, algo sé y bueno, este vídeo pues va dedicado a toda la gente que a lo mejor desconoce un poquitín este canal y a mí los canales brunos me encantan. Entonces bueno, ya hacía tiempo que tenía pensado hacer este vídeo y bueno, probablemente mucha gente ya sepáis estos cruces, a lo mejor otros no tanto, os servirá de ayuda para recordar y bueno, pues a lo mejor este vídeo sirve para que lo tengáis ahí guardadito y cuando queráis hacer un cruce, pues echarle un ojo, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada, bueno, el factor bruno es una mutación que afecta a nuestros ejemplares en el hipocromo, en las melaninas, en lo que se ve visualmente el pájaro, lo que denominamos el fenotipo. Por eso lo que os digo que es válido tanto para Gloster, si creáis raza española, si creáis jargué, rizos florinos, rizos del norte, por eso es válido, es interesante que lo veáis y espero que os sirva de ayuda. Vamos a ver, los factores, los factores, el factor bruno y los factores en general hereditarios, hay tres grandes grupos, hay más, ¿no? Pero hay tres grandes grupos en función de la forma que se transmiten estos factores, ¿no? Que son los factores dominantes, los factores recesivos y los factores ligados al sexo, ¿vale? El color bruno o el factor bruno sería un factor ligado al sexo, ¿vale? Pero antes de meterme de lleno es necesario que os explique un poquitín los otros dos para que así lo entendáis y sepáis un poquito más, ¿no? La herencia dominante, bueno, es aquella que, como su nombre indica, es suficiente para que se transmita la descendencia, es suficiente con que uno de los dos progenitores sean poseedores de ese factor, ¿vale? Independientemente de que sea macho o hembra, si el macho lo tiene podrá transmitirlo, si la hembra lo tiene podrá transmitirlo. ¿Qué factores dominantes hay, los principales? Pues el hipocromo blanco dominante, la categoría intensa y las moñas o coronas, ¿vale? Un ejemplar con factor dominante, si lo transmiten sus genes, nunca será portador, eso es importante que se pierda, nunca son portadores porque se exterioriza, lo exterioriza y lo vemos en su fenotipo, es decir, un ejemplar no mutado por ese factor dominante, nunca será portador de ese factor dominante, porque se exteriorizaría, es decir, para que lo entendáis, un bluster con shock nunca será portador de corona o un nevado nunca será portador de intenso, ¿vale? Eso por un lado. ¿Los factores recesivos? Bueno, pues un poquitín al contrario de los dominantes, como su nombre indica. O sea, aquí es necesario, aquí sí portadores, y para que se transmita la descendencia es necesario que ambos progenitores sean poseedores de ese gen recesivo, serán homocigotos, pero bueno, no voy a entrar en eso. Si juntáis un amarillo con un blanco recesivo, obtendréis el 100% amarillos portadores de recesivo. Entonces, esa descendencia, si la juntáis con otro ejemplar recesivo, ahí ya obtendréis recesivos. Por eso es necesario la doble dosis, por así decirlo, por eso son recesivos. Y bueno, ahora, en lo que nos ocupa, en los factores ligados al sexo, a ver, ¿qué es un factor ligado al sexo? Porque mucha gente se hace un lío. Es muy fácil, os voy a explicar. Los factores ligados al sexo son aquellos que se transmiten en los cromosomas sexuales, ¿vale? Los canarios tienen una serie de cromosomas, unos libros se han hablado de 80, otros de 9, porque son microcromosomas, bueno, a lo que voy. El cromosoma sexual de los canarios machos se denomina ZZ, y lo de las hembras se llama ZW. Precisamente en esos cromosomas Z se transmiten este tipo de factor, el factor bruno. Claro, si os dais cuenta, como la hembra solo tiene un cromosoma Z, nunca pueden ser portadores de un factor recesivo y ligado al sexo, como es el factor bruno, ¿vale? Las hembras son lo que vemos, o son brunas o son clásicas, es decir, nunca son portadoras. Eso es importante que lo tengáis claro, ¿vale? Y en cambio, para que se transmita la descendencia, es suficiente, aquí es suficiente con que el macho sea portador de ese factor bruno para que tenga hembras brunas, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué factores...? No sé si veis la diferencia con la herencia dominante, la recesiva o la bruna. ¿Qué factores hay ligados al sexo? Pues aparte del bruno están los ágatas, los isabelas, los marfiles, los pasteles, los satinés, ¿vale? Todos esos son factores ligados al sexo, ¿vale? Se puede decir que los factores ligados al sexo son los machos que los transmiten, y bueno, recordar que las hembras nunca son portadoras de un factor bruno, nunca son portadoras del bruno. Son lo que vemos, o son brunas o son mutadas, nunca son portadoras, y en cambio los machos sí son portadores, ¿vale? Y también es importante que sepáis un detalle, que un macho portador, de un macho que no sea portador, que no esté afectado por esa mutación, visualmente no se distingue. Eso también es importante que lo sepáis. El portador lo lleva en su gen, no lo lleva en su fenotipo, lo lleva en su genotipo, lo lleva dentro, pero visualmente un portador de un no portador no se distingue visualmente, ¿vale? Entonces, nada, ahora os voy a enseñar las parejas que yo tengo, que básicamente los cruces son cinco cruces, yo tengo cuatro de esos posibles para tener brunos o portadores de bruno. Y nada, espero que os sirva de ayuda, y nada, lo que os digo siempre, si os gusta darle like, dejar vuestros comentarios o otras dudas, y compartir a ver si el canal, pues apoyar el canal y que llegue a más gente, ¿vale? Venga amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno amigos, aquí el primer cruce es macho verde por hembra bruna, ¿vale? Aquí todos los machos serán verdes portadores de bruno, y las hembras serán verdes. Aquí es interesante este cruce para... Porque precisamente eso, todos los machos que saquemos serán verdes. Bueno, ahí tenemos la hembra bruna, que está incubando cinco huevos, se me ha adelantado. Ahí está cantando el macho. Y las hembras son verdes, bueno, digo verdes para abreviar, como el macho es melánico verde, pues lo digo, ¿no? Las hembras resultantes serán verdes sin aportar ningún gen, ya os he dicho antes que no son portadoras. Las hembras nunca son portadoras del factor bruno, ¿vale? Y precisamente por eso, los machos son portadores, porque como la hembra es bruna, solo tiene un cromosoma Z que os dije antes, entonces todos los... En este cruce, en principio, no sale ningún bruno, solamente los machos que son portadores, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, el macho sigue... Sigue cantando, y es un cruce interesante porque os digo que aquí, todo lo que saquemos, los machos son portadores. Entonces nos va a servir para años sucesivos. Sabemos que esos machos son portadores de bruno y, bueno, para diferentes cruces. Bueno, ahí os dejo la hembra. Luego os enseñaré un vídeo más adelante. Esta hembra es una hija de un blanco, que es portador y salió ella. Bueno, a ver si hay suerte y están los huevos pisados. Bueno, el siguiente cruce es al revés. Aquí ya cambia la cosa. Es un macho bruno, pero una hembra verde. Aquí lo igual, los machos son portadores, todos los que saquemos. En cambio, las hembras son brunas. Todas las hembras son brunas. Entonces, aquí desde que nacen, bueno, ahí lo tenéis, aquí desde que nacen, desde el nido, ya sabemos cuáles van a ser las hembras. Este es un cruce interesante porque desde el nido, todos los pájaros brunos que veamos van a ser hembras. Bueno, ahí tenéis el machete. Es la hembra corona. Y aquí, pues igual que el cruce anterior, todos los machos son portadores. Pero el macho, como es bruno, tiene los cromosomas ZZ, todas las hembras serán brunas. Este es un cruce, ya os digo, interesante porque ya sabemos desde el nido qué descendencia tenemos. Y cuál es la descendencia. Vamos. Bueno, ahí lo tenéis. El siguiente cruce, aquí ya se ponen las cosas interesantes. Es un macho verde portador de bruno por hembra bruna. Aquí ya podemos sacar brunos, machos brunos, ¿vale? Sacaremos el porcentaje que os he... El cruce es el... Bueno, ahí tenéis el macho consor. El macho consor verde. Ahí está la hembra bruna, que es de sobre año. Y de este cruce, aquí ya se pone interesante porque ya este es un cruce interesante para la obtención de machos brunos de calidad. Es el cruce más adecuado. La diferencia está en que aquí, en el nido, ya no sabemos si son machos o hembras. Aquí un 25% serán de verdes portadores de bruno, un 25% machos brunos, un 25% de hembras verdes o píos o pías y un 25% de hembras brunas. Aquí podemos sacar tanto machos como hembras brunas. Y aquí tengo dos parejas con este cruce. Ahora veréis la segunda pareja. Y bueno, a ver si hay suerte. A mí es que el canario bruno me gusta bastante. Tanto ya con la rejilla, todavía les faltan unos dietas. Bueno, esta es la otra pareja. La hembra, ahí está la hembra, corona, bruna. Y el macho que está ahí en lateral, consor, un pío. Vale, es del 2018. Y este es el otro cruce. El macho es portador. Y nos podrá dar, aquí podremos sacar tanto machos como hembras brunas. En el porcentaje que os he puesto anteriormente, ¿vale? Ya está haciendo el nido. Y yo creo que a mitad de semana, hoy domingo, a mitad de semana, estará poniendo huevos, si os quede. Si todo va bien. Estas son las dos parejas que de este cruce, ¿no? Machos verdes, o sea, machos, mejor dicho, portadores de bruno, por hembras brunas. Y aquí es donde sacamos machos brunos. Ahí está el machito. Recordar que las hembras son lo que se ven, ¿eh? O son brunas o son clásicas. Es decir, nunca son portadoras del factor bruno, ¿vale? Eso tenerlo claro. Los únicos que son portadores son los machos. Lo único que hay determinados cruces, que ahora os diré, que visualmente lo portan como este macho. No se ve, no tiene nada bruno, pero en sus genes, en su genotipo lleva el factor bruno. Las hembras nunca son portadoras. Mira, el siguiente cruce es igual, es un macho verde portador de bruno, pero aquí lo que cambia es que la hembra es verde. Entonces, lo que os decía antes, es suficiente, es suficiente con que... Ahí tengo los porcentajes, ahora os lo recuerdo. Es suficiente con que un macho sea portador de bruno para obtener hembras brunas. Ahí tenemos el macho corona, portador de bruno. Este macho es el hermano del macho bruno que os he enseñado antes. Ese hermano. El otro salió bruno, este salió portador. La única diferencia es que aquí no tenemos ningún macho bruno. De este cruce no obtenemos ningún macho bruno. Obtenemos algunos portadores y otros verdes normales. Y lo que os decía anteriormente, no sabremos visualmente, no sabremos distinguir cuáles son los portadores y cuáles son los normales, para que lo entendáis. Hacemos con una hembra verde, pues no sabremos qué machos son. Es la única pega de este cruce. Que bueno, en un 25% podemos obtener hembras verdes y en 25% hembras brunas. De este cruce, de una hembra normal y de un macho normal, pero portador de bruno, podemos obtener un 25% de hembras brunas. Tengo esta pareja y tengo otra pareja que también os voy a enseñar ahora. También están con rejilla, como veis. Bueno, ahí está el machete que me gusta bastante. Este es otro. Otro pareja que os decía. Este también es portador. No me deja tan nervioso porque tengo el móvil muy cerca. Bueno, ahí está la otra hembra. Esta es otra hembra distinta. Una pío. Pío el hipocromo. Casi al 50% melánica que el hipocromo. Y lo que os decía. De este cruce saldrán todos los machos. La mitad de los machos que salgan serán portadores. Pero no sabremos hasta el año siguiente cuál es el portador. Bueno, el último cruce, el quinto, es macho bruno por hembra bruna. Toda la decidencia es bruna. Lo único está... Este cruce yo no os aconsejarle porque aporta ese carácter bruno en homozoigosis. ¿Vale? Bueno, lo que os decía. Este es un macho dominante. Como os hablé antes del factor dominante. Este es un macho dominante. Si veis los reflejos en las alas de color lipocromo amarillo. Ahí lo veis. El lipocromo amarillo en las alas. Este también es portador. Este macho es portador de bruno. Y realmente... Esta es su hija. La que os decía antes. El año pasado. Es prácticamente el cruce igual de un macho portador de bruno con una hembra verde. Sacaríamos un 25% de hembras brunas. Bueno, ahí está la hembra. Y ahí está el macho. Os lo quería poner porque, bueno... Con la única diferencia que en vez de ser un macho verde es un macho blanco dominante. Con lo cual de este cruce podemos obtener... Es suficiente con que uno de los dos sea blanco dominante para obtener blancos. Entonces de este cruce podemos tener verdes, blancos y bruno. Porque el macho es bruno. O sea, este cruce es interesante porque sacamos un poco de todo. A ver si se deja la hembra. La hembra es muy redondita. Y bueno, ahí está el machete. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os sirva de ayuda. Que os haya sacado alguna duda. Y bueno, simplemente aportar mi granito de arena. Ya os digo que no soy experto en genética. Algo sé. Pero bueno, siempre es importante saber los cruces y saber lo que nos pueden dar. Y como siempre os digo, si os ha gustado darle like, dejar vuestros comentarios, dejarme vuestras dudas y compartir. Y bueno,